No se ustedes, pero al menos yo, este momento ya lo esperaba con ansias Pues si gente, como ya lo vieron, estamos en Factory, hecho en Minecraft Te lo voy a mostrar desde arriba, primeramente vamos a ver aquí, lo hice con lápiz lazuli ya que es color azul Sé que pues es, ahora sí que cajas de hierro, pero bueno, lo hice con lápiz lazuli para que se viera un poquito más real Esto rojito que ven por aquí pues es los tambos o los barriles de aceite que se ven por ahí Estamos diciendo que por aquí pues hice especialmente así todo esto, lo hice así, quería hacerlo pero con lana Pero dije no, se va a ver muy feo y más aparte por dentro no va a entrar la luz, pero ahorita por dentro no vamos a ver nada Pero sí, por aquí está, lo que me falta aquí es un slime para poder subir aquí arriba cuando quería ítems y todo eso Pero bueno, aquí también tenemos maderita, las típicas maderas de esconderse y atacar Y por aquí vemos este, ¿cómo se llama? No sé la verdad no sé cómo se llame, pero las tuberías desde dentro de Factory por aquí Es especial, dije lo quiero hacer exactamente como lo es en Free Fire y entré al juego Free Fire y lo hice todo exactamente con bloques y todo Por aquí pues ya está la maderita por acá La casita esta no la terminé de hacer porque no sé, no sé qué me pasó Pero bueno, aquí es donde está la casita y por aquí tenemos esta parte que es como una tipo cocherita, algo por el estilo Donde pues siempre nos matan y siempre matamos, no sé, está muy, 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 muy padre Aquí están las grúas, podrías decir grúas, sí, las gruitas de aquí de Free Fire Este, estaba viendo que los hice un poco mal hechos, o sea, sí, los hice mal hechos la verdad Pero bueno, traté de hacerlos exactamente igual, ya que por aquí se sube Y pues por aquí es donde se esconde uno, ¿no? Matando al que está por allá y se cae Vamos a entrar, vamos a entrar a Factory ahora sí Vamos a ver qué es lo que nos encontramos Claramente por lo mismo de Factory no Pero vamos a ver qué tal está Lo primero que van a ver es pues los vidrios Los vidrios son claramente transparentes Cosa que pues en Free Fire no son transparentes Hay partes en donde los vidrios pues están quebrados En donde sí se puede ver parte del cielo y fuera de Free Fire Cosa que pues aquí no lo hice principalmente porque pues si ven aquí arriba Quedó un poco de oscuridad, cosa que a mí no me gustó nada Y dije pues voy a hacer que sean transparentes Y de hecho yo le iba a dejar aquí todo, toda la pared le iba a dejar así Pero dije no, vamos a hacerlo bien y bonito y todo interesante Vamos a empezar desde la parte sur, vamos a empezar desde esta parte, la parte sur Y pues bueno estamos viendo que igualmente están los vidrios bien puestos Aquí estamos viendo que está esta parte donde siempre nos escondemos Y yo muéralo, esta parte exactamente Por aquí vamos a entrar y vamos a ver lo de siempre Que aquí es donde siempre nos escondemos para ver si es que viene gente o no Y por aquí arriba donde siempre hay buenas armas, buen loot y todo eso Pues está muy bonito y muy precioso Hice esto, nada más lo iba a poner así solo Pero como este es una losa no pude hacerlo y tuve que hacer un bloque Cosa que pues dije pues lo voy a hacer así No, 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 no tiene nada de problemas Pues bueno hicimos todo eso, este pues está bien, está cool Vamos a bajar por acá, igualmente por acá están las cajitas Y vamos a ir un repaso por acá abajo Ya saben que por acá abajo pues es la zona más Como que medio, medio trabajosa a la hora de jugar Aquí como siempre, donde siempre nos matan Donde siempre matan, donde siempre troleo Y por aquí adentro, no sé si ustedes ven nada No, no creo que por adentro ustedes no ven nada Pero bueno, no hay nada, absolutamente nada Y aquí es donde siempre, siempre troleamos y todo eso Pero más bien donde siempre nos escondemos Ya saben que hay un bug ahí Si quieren ese bug también pues ahí después vamos a traerlo al canal Este, y pues sí, es todo lo que viene siendo Factory La verdad es que sí llevé mucho trabajo Este, sí fue un poco, un poco trabajoso Nada más y nada menos que por, o sea no por lo grande que es Sino por, por saber dónde, dónde van las cosas Saber cómo van y todo eso Yo sé muy bien cómo va, cómo es el Minecraft de Free Fire y todo eso Pero, no sé, profesora sí que la cantidad de, de metros que tiene Ya que aquí pues los metros los, yo los agarro como dos bloques Es un metro, ejemplo aquí pues es, un ejemplo aquí Ya es un metro, para mí esto es un metro Bueno, muchas gracias a todos por ver este video Ya saben, dejen like, suscríbanse, activan la campanita Y compártanlo con todos sus amigos Para que vean este contenido tan bonito y original XD Así que bueno gente, pues nos vemos hasta la próxima Adiós Bye